Nuevamente nos podría dar su comentario sobre el anuncio del fallecimiento del terrorista Aymael Guzmán y también preguntarle sobre por qué no se están llevando a cabo las conferencias de prensa después de los consejos de ministros, ¿no? Ya son tres semanas en las que los medios de comunicación no podemos conversar directamente con ustedes tras esta actividad, por favor. Bueno, con respecto al fallecimiento del señor Aymael Guzmán, pues a mí me parece lamentable como el fallecimiento de cualquier persona en el país. Nadie puede aplaudir que alguien fallezca independientemente de su pasado, ¿no? Y con respecto a las conferencias de prensa que se venían realizando en la presidencia del consejo de ministros, esto es de absoluta decisión de la presidencia justamente del consejo de ministros. Bueno, se le insiste en estos momentos, Nicolás, sobre el fallecimiento del terrorista Aymael Guzmán a un día justamente de cumplirse 29 años de su captura. Escuchemos. Que el fallecimiento de cualquier persona me parece obviamente lamentable, ¿no? Ahora, que haya estado detenido, que haya estado purgando una condena, bueno, tiene que asumir su responsabilidad en este sentido.